Bienvenidos al nuevo vídeo de Elliot Crypto Corner. Les damos la bienvenida una vez más. Hoy es martes y vamos a discutir nuestra actualización sobre criptomonedas. Como muchas otras altcoins, Ripple cayó bruscamente el miércoles pasado, con pérdidas de más del 20% registradas en un periodo muy corto de tiempo. Aunque parte de esta caída fue comprada inmediatamente. Esta mañana la altcoin todavía está operando más del 10% por debajo del miércoles pasado. Como resultado, XRP pudo avanzar aún más en nuestro escenario principal, ya que principalmente esperamos que caiga por debajo de la marca de dólar 0.2874, nuevamente antes de que comience un nuevo movimiento al alza, aunque correctivo, con el mínimo de la onda C en magenta. Nuestra alternativa, que contempla una ruptura directa por encima de la resistencia en dólar 0.9479, todavía tiene una probabilidad del 37%. Como pueden ver en el gráfico semanal, en el sentido de nuestro escenario principal, el mínimo de la onda C, descrita debe ser seguido por un aumento en la zona magenta entre 1 dólar con 25 céntimos y 1 dólar, con 57 céntimos antes de que se inicie la etapa final, a la baja, de la corrección general. Seguimos considerando que un aumento sostenido en esta zona tiene un 35% de probabilidad. Nuestro amigo Litecoin está operando esta mañana a casi el mismo precio que el pasado jueves. Entonces, la historia se cuenta rápidamente aquí, en el curso de la onda 3 turquesa. Nuestra manera, esperamos que el área de negociación azul, coordenadas, 22 dólares con 23 céntimos a 85 dólares con 63 céntimos, se mueva hacia arriba y en la secuencia posterior, una clara superación de la resistencia en 116 dólares con 5 céntimos. La continuación de la corrección principal, y por lo tanto un nuevo mínimo por debajo de 40 dólares con 25 céntimos, sigue siendo un 35% probable. Nuestras expectativas a largo plazo, que pueden ver en el gráfico de dos días, también permanecen sin cambios. Bitcoin pudo ganar algo nuevamente recientemente, pero nuestra expectativa principal sigue siendo, aunque apenas, que todavía se encuentra en la corrección intermedia de la onda, 4, y al final de esta volverá a caer por debajo del soporte de 41,445 dólares y, finalmente en la zona de destino turquesa entre 40,323 dólares y 35,3, 7,4 dólares. Desde allí, el movimiento al alza general debería continuar en forma de la onda, V, que también es turquesa, para completar la 3 en verde, que es un nivel de onda por encima, muy por encima de la línea de resistencia en 46,008 dólares. Sin embargo, con una alta probabilidad del 45%, todavía tenemos que considerar la opción de que Bitcoin con el mínimo del miércoles pasado, onda ALP, 4, en turquesa, ya haya pasado por la mencionada corrección intermedia, pero esto solo se confirmaría definitivamente con un aumento significativo en la marca de 46,008 dólares. Mientras tanto, Ethereum todavía está operando por encima de la importante marca de 2,138 dólares, a pesar de las ligeras ventas. Aquí, nuestro escenario sigue intacto, ya que principalmente asumimos que el precio de la segunda criptomoneda más grande del mundo ha estado trabajando, en las subondas de la onda 3, también de color verde, desde el mínimo de la onda verde 2 en octubre. Como muestra el gráfico diario, creemos que este movimiento al alza todavía tiene un gran potencial al alza antes de que ocurra una corrección intermedia en el contexto de la onda verde 4. Por supuesto, trataremos de interceptar este mínimo de la onda 4 con una zona de destino negociable para brindarles la oportunidad de construir posiciones largas adicionales. Todavía asignamos un 20% de probabilidad a nuestra alternativa bajista y, por lo tanto, a nuevos mínimos de corrección. Por hoy, eso es todo, amigos. Las actualizaciones restantes sobre criptomonedas estarán disponibles en nuestro próximo vídeo. Por favor, denle like, compartan y suscríbanse a nuestro canal. ¡Hasta luego!